Este vídeo está esponsorizado por Warner Bros. DC. Batman Joker. ¡Un sol de lego de Batman! ¡Debajo del árbol de Navidad! ¡Vamos a montarlo! ¡Más tarde! ¡Ya tengo montado! ¡El track y unos cuantos vehículos! ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Que me queda ponerle el casco a Batman! ¡Ya está! ¡Undo! ¿Y estos brazaletes? ¡Undo! ¡Me acabo de convertir en Batman! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Fase 3 completada! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, chicos! ¡Esto debe empezar la fase 4! ¡Es el Joker! ¡Me has robado mi fase 4! ¡Si quieres recuperar la fase 4! ¡Tendrás que vencerme en un duelo! ¡Esto está hecho, Joker! ¡Empecemos por un duelo de figuras de acción! ¡Atrápame si puedes, Batman! ¡Este Batman no se entera de nada! ¡Ven aquí, brincao! ¡Tú quieres una paliza, ¿no? ¡Toma un poco de mi risa! ¡Prueba de este gas que es muy gracioso! ¡Oh, no! ¡Es el gas de la risa del Joker! ¡Ja, ja, ja! ¡No cuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Vale, creo que estas armas ya no te hacen falta! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera, fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mientras tanto! ¡Oh, no! Batman está en apuros. ¡Tengo que ayudarle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¿Pero quién es este? ¡Lárgate, Joker! ¡Gracias, Robin! ¡Me habrás vencido en este reto! ¡Pero qué tal en un reto de inteligencia y estrategia! ¡Veremos qué tal se te da el juego de estrategia! ¡Ja, ja, ja, ja! Joker y Harley! Batman y Batgirl. Y el ganador se llamará los diamantes del poder. ¡Dotal City está lista! ¡Veamos quién empieza! ¡Empiezas tú! ¡Vale! ¡Batgirl! ¡Movimiento! ¡Muy bien, Batgirl! ¡Caja misteriosa aquí! ¡Vamos, Batman! ¡Muevo! ¡Es el turno de Harley Quinn! ¡Peligro fingido! ¡Cinco éxitos! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Me han enviado muy lejos! ¡Batman! ¡Es solo de entrar en acción! ¡Usemos desplazamientos con Batgancho! ¡Desafío de dos! ¡Vamos! ¡Seis éxitos! ¡Oh, no! ¡Tengo que sacar seis éxitos! ¡No! ¡He sido derribado! Harley, tienes que recuperar a tu querido Joker. Movimiento. Uno, dos. ¡Uy, no llego! ¡Batgirl! ¡Acabemos de una vez con Joker! Movimiento. Y patada giratoria. ¡Pah! ¡No! ¡He sido derrotado! ¡No saben que dejáis un regalo sorpresa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver Joker, hagamos un trato. ¡Hagamos las fases! Cuenta, cuenta. ¿Qué me quieres hacer de ti? Te doy estos tres cristales por la fase cuatro de los Legos. ¡Trato hecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por cierto! ¿Qué te parece este gas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo llevo todo! ¡Ja, ja, ja! El Joker no sabe que con mi nueva máscara de ese gas ya no me afecta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pah, ja, ja, ja! ¡Pah, ja, ja! ¡Pah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira ahí! ¡Uy, no! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Pero volveré, Batman! ¡Seguro que volveré! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Puedo construir ya! ¡Los Legos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¿De qué lado sois? ¡Batman! ¡Yipi! ¡O Joker! ¡Felicita! ¡Batman! ¡Batman! Gracias por ver el video.